¿Cómo olvidar la vez que se enojó? Un poquito tormentosa, sin embargo, ahora reaparece con mucha energía, se ve muy recuperado. Sabemos que también tenía un problema grave con las drogas y el alcohol. Sí, él mismo lo compartió, ¿sí cierto? Más sin embargo, pues ahora regresa con mucha fuerza. Muchos de sus seguidores quedaron encantados con este concierto que él estuvo brindando en apoyo a los niños de Chiapas, si no me equivoco. Exactamente, sí, porque bueno, él es una, Rayleigh es una figura representativa de Chiapas, de este tan bello estado. Es un compositor famosísimo y lo que me llama la atención es que Rayleigh ya ha reaparecido en diversas ocasiones. No es la primera vez que ya creemos que Rayleigh regresa a la vida pública. Deseamos que esta vez ya se encuentre él al 100%, que se sienta súper bien de salud y que este sea el regreso definitivo, porque extrañamos su talento, ¿no? Y extrañamos, pues su música, sus creaciones. Y en el caso de Rayleigh, bueno, pues publicó este video para anunciar este concierto que se llevó a cabo el viernes. No sé si tenemos un fragmentito por ahí pronto o no. Ah, sí, ah, pues hay que ver lo que dijo Rayleigh. No, no, del video, ¿de qué tenemos? ¿Sí? Ah, bueno, pues a ver, vamos a verlo. Yo soy Rayleigh Barba, nací en Chiapas, en un lugar que para mí es el lugar más bonito del mundo. Les quiero compartir que yo tuve una infancia mejor que la de Walt Disney. Desde muy chico tuve la necesidad de expresarme a través del arte, de la música, de las manualidades. Me convertí en un experto constructor de papalotes. Papalotes que le de y que dejé ir, porque a cada uno le puse un sueño, una ilusión. Hablar de Chiapas es hablar de mi vida, hablar de Chiapas es hablar de mi corazón, hablar de Chiapas es hablar de World Vision, hablar de unión es hablar de amor. Así que los invito a que este 25 de septiembre nos acompañen en una transmisión en vivo, un concierto que va a ser definitivamente un antes y un después de nuestras vidas. ¡Ándele! Ahí apareció Rayleigh. Perdón Alex, también reconocer la parte de que hace, bueno de ahora que él retomó su carrera como solista, va a tener nuevos proyectos para este 2020. Sí, mi Cate. Donde quiere hacer una gira con Elefante, que fue con quien él se lanzó. ¡Ah, qué buen dato! Y con quien fue muy muy reconocido y fue donde más fans adquirió. Sí, de hecho sí, fue donde realmente se hizo famoso gracias al grupo Elefante. Después quiso hacer su carrera como solista, le fue medianamente bien. Pero... Alcanzó a conectar como un par de éxitos, ¿no? Sí, me alcanzó a conectar por ahí algunos éxitos, pero bueno, en este video la verdad es que se le ve un semblante diferente, se le ve como con más paz, incluso él mismo lo dice, ¿no? Que la paz se busca como por momentos constantes y pues qué bueno por él, ¿no? Que empiece de esta manera a como que reactivarse y a sentirse mejor con él mismo después de todo lo que pasó, ¿no? Sí, así es, así es, pues esperamos que ya esté de regreso y al 100% y que todos sus fans puedan disfrutar de su talento. Y qué maravilla que ya se encuentre recuperándose, retomando su carrera, retomando su vida porque las oportunidades se presentan solo una vez y muy esporádicamente. Andale. Exactamente. A aprovechar. Pues mira, ahí está mi Andy. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.